Voy a presentar esta temática que es bastante internacional y luego Anamu y Ines va a presentar los ciberfeminismos en Latinoamérica. Entonces yo me voy a levantar y me voy a sentar y me voy a levantar y me voy a sentar porque me voy a mover. Eso va a ser un coñazo. Lo siento la gente de Amosca.tv, que recuerdo que gracias a ellas tenemos streaming y luego los vídeos de estas charlas. Entonces a mí me toca el tema coñazo, que me he puesto de muy mala hostia toda la semana preparando esto, pero bueno, aquí está y había que hablarlo. Si estamos hablando del presente, pues estamos hablando de violencias contra las mujeres, pero también minorías culturales o con diversidad de orientaciones sexuales, que se están cobrando gran parte de la violencia que actualmente se articula gracias a las tecnologías de información y comunicación, o sea, violencias o mediadas o facilitadas o amplificadas por el uso de tecnologías. Entonces, nunca se sabe quién viene, entonces nunca sabes muy bien para quién estás haciendo la presentación. Yo tenía ese sueño húmedo que estaría aquí todo lleno de tíos, programadores, esto del ciberfeminismo, yo me quiero enterar, y eso del ciberacoso, qué onda que todo el mundo habla del ciberacoso, y dije, bueno, pues voy a empezar por el inicio, ¿no? Y voy a explicar, mira, la violencia contra las mujeres, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Bueno, pues es que creo que lo sabéis, ¿no? Pero bueno, es todo ese tipo de violencia que se basa en el género, la identidad sexual, y en el cual pues va a acabar con daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, y en el cual se usan varias estrategias que van desde la amenaza, el chantaje, la coercición, la imposición física, la limitación de la libertad o de la palabra, ¿no? En el espacio íntimo, doméstico o público, y la causa principal de esta violencia de género contra las mujeres son las relaciones desiguales de poder. Y esas relaciones desiguales de poder se dan casi en todos los sitios, casi en el mundo entero, por mucho que digan, no, pero es que ahora aquí lo tenemos súper, pues aunque lo tengamos súper y no es verdad, en el resto del mundo no lo tienen súper, ¿no? Entonces como anarcofeminista, yo soy libre y cuando todas las compis seamos libres, ¿no? Entonces eso es un poco el presupuesto del inicio. Entonces, ¿qué pasa si violencia contra las mujeres lo imaginamos así como a nivel físico, en la vida real, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, sí, se usan tecnologías de información y comunicación para facilitar, mediar o amplificar estas violencias, ¿no? Entonces hay unas propiedades, ¿no? Si hablamos de tecnologías de acceso de información y comunicación, hablamos primero de la capacidad de acceder a información y producir información. Hablamos de la capacidad de crear canales de comunicación, ¿no? Y hablamos también de la producción de narrativas y representaciones. O sea, eso es un poco el triunvirato, ¿no? De las tecnologías. Entonces ahí hay una serie de características que hacen que se facilite, ¿no? La producción de nuevas formas de violencia o antiguas, ¿no? Usando tecnologías. Por una parte tenemos esos tropos, ¿qué son los tropos? Esa pequeña unidad cultural que dice que hay princesas o que las chicas nos gusta el color rosa, hasta aquí todo bien. Lo que pasa es que el tropo muy fácilmente se transforma en un estereotipo, ¿no? Las princesas necesitan ser rescatadas. Y eso se transforma en un prejuicio, ¿no? Las mujeres son muy débiles, ¿no? Y necesitan un príncipe azul que venga a rescatarlas. Y eso se transforma en discriminación, en sexismo y en machismo, ¿no? Y eso es un poco la cadena. Y las tecnologías de información y comunicación vehiculan, propician y crean esos tropos y todo el conjunto de cadena que viene luego. Nanita Sarcasian, de Estados Unidos, que tiene ese canal de vídeos en YouTube que se llama Feminist Frequency, se dedica a hacer ese análisis, ¿no? Se llama tropos versus estereotipos y va analizando en el mundo de la producción cultural, sea en el cine, en los videojuegos, ¿no? En todo eso, cómo se dan estas cadenas. Luego, la otra característica importante es la extensión de lo que se comparte. O sea, a partir de un momento te violan, lo filman, lo suben y lo comparten, la extensión de quién va a saber lo que te ha pasado, se amplifica radicalmente. Entonces, ¿no? La experiencia, el impacto cambia totalmente. Las audiencias se vuelven locales y globales. Hay una capacidad de viralidad de esas imágenes y esos contenidos, ¿no? Que reflejan o que propician violencia. Luego, la otra cosa que tenemos es la temporalidad. O sea, en el tema de ese tipo de violencia puede ser 24 horas, 7 días, ¿no? O sea, todo el tiempo que tú necesites intermediar y usar tecnologías de información y comunicación, tú puedes estar bajo esta situación de violencia permanente, ¿no? Luego tenemos el otro súper tema, es que Internet no olvida. Entonces, ¿os acordáis? Hace unos años, Barbara Streisand, nos encanta, nos encanta. Pero, Barbara Streisand dijo, hostia, yo no quiero que haya fotos de mi casa en Internet. Nadie se había quedado que había fotos de su casa en Internet. En el momento que lo dijo, ya todo el mundo fue a ver la casa de Barbara Streisand, se hizo una copia en local y lo compartió, ¿no? Es lo que se llama el fenómeno Streisand. A partir del momento que dices, quiero quitar tal contenido de Internet, ya está por todos sitios, ¿no? Es otra propiedad que tiene. Entonces, claro, sí, aquí ha habido un esfuerzo en la Unión Europea para tener ahora lo que se llama el derecho al olvido, ¿no? Que marca un marco legal para poder, pues, remover contenidos, ¿no? Sobre ti que merman tu derecho al honor o lo que sea. Pero, bueno, la persona que lo lanzó fue un español y ahora no me acuerdo de su nombre, pero ahora todo el mundo sabe quién es ese tipo también, ¿no? Entonces, es la paradoja, ¿no? Del Internet, pues, no olvida. Luego, el otro mega problema es la gobernanza de las plataformas comerciales, ¿no? O sea, la violencia que está ocurriendo en muchas de las plataformas que usamos para buscar información o producir o canales de comunicación, que son, pues, venga, Google, Twitter, a tuitear, Facebook, Amazon, ¿no? Todas esas tal son plataformas comerciales creadas por cabrones, generalmente misoginistas, o sea, perdonad, pero Mark Zuckerberg creó la plataforma en Facebook para vengarse de su novia que la había dejado. Eso fue su motivación original. Steve Jobs tampoco es que fuera muy conocido, ¿no? Por su amor a las mujeres, ¿no? Entonces, son diseñadas o pensadas por unos tíos que no son muy propensos, ¿no?, a la igualdad de los derechos y las libertades. Entonces, ya eso es un problema porque las diseñan con cierto sentido y regulan los contenidos o las políticas de tribacio a los términos de uso con unas tendencias muy diferentes si son contenidos feministas o si son contenidos de violencia a otras mujeres. Pero además, el machitrol genera un montón de clics, ¿no? El machitrol, ¿no?, de tuitea, cliquea, reenvía, tatatita, tatata, y eso genera negocio. Entonces, claro, aquí tenemos un problema que tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no?, de estas plataformas. Y luego tenemos otro tema que es el tema del anonimato y derecho a la expresión. Entonces, hay una cosa que se dice mucho, que las feministas queremos quitar el derecho a la privacidad y el anonimato en Internet. Y eso, por lo menos por nuestra banda y toda la banda que vamos a presentar aquí, no es verdad. O sea, entendemos que la privacidad es un derecho fundamental para todas, lo necesitamos para poder ser disidentes políticas, cuando has sobrevivido a violencia o todos los temas necesitas poder proteger tu anonimato. O sea, que en ningún momento estamos diciendo que se quita el anonimato. Lo que estamos diciendo es que el anonimato puede estar ahí y obviamente hace más difícil que se puedan identificar muy a menudo las personas responsables de ciertos ataques, ¿no? Complecífica la situación. Pero no por eso estamos diciendo que se tenga que quitar o que se tenga que restringir el derecho a la expresión. Pero ahora ya hablaremos de estos temas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con los datos? Los datos, los datos, los datos. Las políticas públicas, si van a hacer algo un día, siempre necesitan datos. Pero al mismo tiempo no los producen. Es muy guay. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en el campo de... Hay mujeres en el campo tecnológico, pues se sabe muy poco porque generalmente las estadísticas oficiales no segregan por género o si lo hacen, lo hacen de una manera muy pobre. Entonces, acabas teniendo como una fotografía pobre de la situación real, ¿no? Al mismo tiempo, en el tema de violencias usando contra mujeres, usando tecnologías, estamos un poco en la misma situación. Digo que hay una compilación de datos que es marginal, es decir, no se hace de manera sistemática, no se hace por las instituciones que tienen los medios y las metodologías para hacer una fotografía amplia de la situación. ¿Lo tachan de anecdótico? O sea, cuando tienes un superestudio que finalmente se hace, dicen, bueno, pero esto es anecdótico, ¿no? Porque se ha hecho una vez en este contexto, no es longitudinal, o sea, no tenemos una comparativa de un año para otro. Y al final lo que pasa es que recae la producción de esos estudios o en grandes centros de investigación con el Merpure Research Center, que va así surfeando en la onda, ¿no? Y de repente nos hace un superestudio sobre, bueno, qué está pasando con el ciberacoso y nos viene con datos que ahora vamos a un poco a hablar. O recae en las organizaciones que luchan contra la violencia contra las mujeres que tienen que generar datos, ¿no? Y esos datos son supersensibles, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Y además, por ejemplo, daría el caso de las redes de soporte al derecho a abortar en América Latina, ¿no? No solamente no reciben dinero porque es todo generalmente trabajo voluntario, además tienen que producir la información, tienen que acompañar a las mujeres que están buscando, ¿no?, un aborto seguro, y además tienen que crear datos, porque en algún momento tienen que poder demostrar que eso es una necesidad vital. Entonces, hay muchos, muchos frentes abiertos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un superestudio de recogida de datos de violencia, que es Take Back to Tech. Take Back to Tech es una iniciativa que existe desde hace 12 años, que se lanzó en el sureste asiático por una colectiva y que luego se unió con Association for Progressive Communication, en la parte, ¿no?, que trabaja las temáticas de mujer o de género. Y tienen esta página web que os aconsejo visitar, que se llama Take Back to Tech, o dominemos las tecnologías en castellano, en la cual hay un montón de información súper útil e interesante, pero también tienen una sección que se llama MAPI, o Violence Against Women Research, en el cual la gente puede aportar reportes de situaciones o estudios que se han hecho. Entonces, ahí podéis encontrar bastante información interesante. Y luego lo que tenemos, también tengo una chuleta, tenemos aquí, pues, lo que vemos, es el estudio ese de Pew Research Center, que hizo hablar mucho de él hace un par de años, cuando salió, y se vio que, no sé, dirían que el 60% de las mujeres en Estados Unidos habían sufrido acoso, ¿no?, a través de las tecnologías, el 40% de los hombres, o sea, no se dice que no sea un problema que también se aplique a los hombres, o sea, no estamos diciendo eso, pero sí decimos que se aplica de una manera desproporcionada, mucho más alta, con mucha más intensidad o más violencia, hacia las mujeres, ¿no? Entonces, aquí se ve, ¿no?, estos son las mujeres, y casi en todos los tipos de violencia, pues, están afectadas mucho más. Otro estudio que hizo la UN Women, hace dos años también, y eso era más global, o sea, recogía mucho más datos de muchos más países, decían de la muestra que habían recogido, que 73% de las mujeres habían recibido algún tipo de acoso conectadas, que generalmente los acosadores en 61% de las veces eran hombres, que 9 millones de mujeres habían dicho haber experimentado un tipo de ciberviolencia bastante grave desde la edad de los 15, que generalmente si usas, y eso lo podéis probar en casa, usar un avatar, un pseudónimo que sea femenino, si no sois mujer, y vais a ver cómo cambian las relaciones y cómo cambia la manera que te habla o te trata la gente en Internet. Y también hay otro fenómeno que ellos destacaron, ¿no?, hace un par de años, es que los vídeos de violaciones se habían vuelto muy virales en muchos países, y también incluso en India habían llegado a ser un nuevo negocio, ¿no?, un negocio de mercado negro, ¿no? Entonces, claro, si hay un negocio, hay una demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso para dar un poco la situación de lo que hablaríamos los datos. ¡Ay! Ahora viene lo bueno. Bueno, entonces, esta semana me perdí, así como dentro de todas las taxonomías, clasificaciones y tipificaciones de violencias contra mujeres usando tecnologías. Lo primero que podemos decir es que hay muchas clasificaciones diferentes y es muy raro cómo están clasificadas, porque a veces el término es la acción, a veces el término es el impacto o la consecuencia. Entonces yo empecé así y dije, bueno, hay cuatro grandes familias, ¿no?, y recogí mi chuleta. Ahí la familia, o sea, puedes hacer chantaje, puedes acosar, puedes insultar de manera insistente, lo que llamaríamos el discurso de odio, o puedes silenciar. Entonces, empecemos por silenciar, ¿no? Pues una táctica es el P2 y el 2, ¿no?, que es como, bueno, pues hacer caer una página web. Y esto está pasando con muchas páginas web feministas alrededor del mundo, sobre todo con temas de defensa de los derechos humanos, está pasando mucho en la región de Mena con ataques de armadas de ciber troll de ISIS, por ejemplo, está pasando mucho en América Latina, post-Trump se incrementó que de repente muchas páginas feministas, ¿no?, se cayeron y además redireccionaban a páginas ofensivas con contenidos pornos violentos. Eso es una manera silenciada. Otra manera silenciada es el Google Bombing, ¿no? Si yo me organizo con mi colectivo anti-derecho al aborto, y si tú buscas aborto en Perú, siempre van a salir primero, ¿no?, en los resultados de Google las páginas web de los que son anti-aborto, ¿no?, y te vas a encontrar un montón de información. Entonces es muy difícil para muchas colectivas feministas que están produciendo otro tipo de conocimiento poder subir, ¿no?, en el ranking, ¿no?, de cuando te están buscando por Google. Luego está el tema de silenciar también, y es difícil, ¿eh?, de posicionar, ¿eh?, lo soy consciente, ¿no? Tenemos el tema del chantaje. Entonces el chantaje, estamos en una relación, tengo fotos íntimas o vídeos íntimos, cuando me dejas los comparto, los pongo, los meto en un sitio porno, digo a la peña que estás buscando sexo, bueno, todo ese tipo de cosas que tienen unas consecuencias que ya os podréis imaginar. Tenemos el tema también de, eso lo llaman ataques en la vida real, en el sentido de cuando te aparece esa persona que te acosaba, que puede ser la conocida o puede ser no, y de repente está ahí y te hace un ataque en la vida real. Y eso iría también con el SWATing, que eso es un formato que se ha usado bastante en Estados Unidos por los Gamergate, que es mandarte una unidad de SWAT, que son los polis supermilitarizados, ¿no?, diciendo que eres una terrorista o lo que sea, y, bueno, pues da miedo, ¿no?, porque te pueden matar, ¿no?, básicamente. Está el tema del reclutamiento, en el acoso pues tenemos también el hecho de compartir información íntima de una persona para hacerle daño, su número de seguridad social, a dónde vive, o sea, a dónde trabaja, etc., es lo que se llama toxin. O outing sería como, pues, si conoces a una persona trans o a una persona a su orientación sexual, pues, ¿no?, lo haces público, en contra de su voluntad. Tenemos el tradicional de toda la vida, vigilancia, stalking, ¿no?, porque de toda la vida se controla y se vigila cuerpo de las mujeres o otras disidentes de género. Tenemos también el acoso a conocidos. No te acoso a ti, pero acoso a tus familiares, acoso a la persona que te da trabajo, etc., ¿no? Tenemos la cybermops, que es como llamo a todo mi sequito de gilipollas, que no tiene nada más que hacer, tiene mucho tiempo libre para que te metan todo el, ¿no?, de mierda hasta arriba. Y eso permite también el ataque entre plataformas, es decir, ¿no?, de repente, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ningún sitio, ¿no?, a donde vayas, ahí esa Simmelbob, esa, ¿cómo se dice? Moven, bueno, esa cosa. Tenemos el tema, luego, de hostigamiento, o sea, crear campañas, ¿no?, o hacer un robo de identidad, robar cuentas personales, hacerte pasar con una persona. Y también tenemos el tema de acusaciones de blasfemia, ¿no?, que en ciertos países, pues, significa la vida o la muerte, ¿no?, si te acusan de que has blasfemado o lo que sea, pues, puedes acabar con un marrón bastante grande. Luego tenemos el tema del discurso de odio, ¿no? Vuelveme atrás. El discurso de odio es un poquito complicado, en el sentido de que aquí, según el país donde estás, pueden existir leyes, ¿no?, que controlan el tema del stalking, ¿no?, de que te sigan y todo ese tema. Pero muy a menudo estas leyes que existen en la vida material real no se aplican o no existen para Internet, o se están diseñando, ¿no? Por ejemplo, el Ribbon Sporn, hace muy poco tiempo no había nada. Ahora en Estados Unidos ya hay como 27 estados que han legiferado sobre el tema del Ribbon Sporn. En Inglaterra también se están poniendo las pilas, pero bueno, también ese es un tema que no solamente las autoridades lo pueden solucionar, sino también las plataformas se tienen que poner las pilas, ¿no? El discurso de odio sí que cuenta, ¿no?, con mucha legislación y muchas leyes en muchos sitios del mundo, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos extremos. Tenemos Estados Unidos, en el cual el discurso de odio, digamos que ahí es uno de los países donde la libertad de expresión está lo más alto, ¿no? Y entonces ahí el discurso de odio está poco legiferado porque la libertad de expresión es más importante. Y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, Alemania o Francia, en el cual, pues no, o sea, el discurso de odio está muy legiferado, ¿no? En cuanto dices una cosa en contra de los sionistas, de los israelitas en Francia, te meten el talego. Eso sí, si lo dices contra los musulmanes, es otra cosa, ¿no? Así como con dos pesos, dos medidas. Entonces, aquí hay un panorama legal muy complejo, ¿vale? Y que no siempre tiene en cuenta la componente de género. Es decir, podrán tener la componente racista, étnica, ¿no? A veces sí que hablan así, pero un poquito así, ¿no? Entonces, bueno, es solamente para decir que, de todos modos, el artículo 19, ¿no? Que legifera el tema de la libertad de expresión a nivel mundial, no pone por encima la libertad de expresión del discurso de odio. Es decir, el derecho a ser libres de violencia está más alto, ¿no? Que esa libertad de expresión. O sea, realmente, yo luego no me meto a decir si está bien o no está bien. Solo lo quiero dejar aquí. Entonces, tenemos, si vas para abajo, otra organización. Eso es otra vez Take Back to Take, ¿no? Que explica, bueno, pues los diferentes tipologías, ¿no? De ataques, de violencia contra mujeres relacionada con la tecnología. Y otra vez, pues, vuelven a salir de extorsión, hostigamiento, acoso, robo de identidad, pornografía infantil, ataque sexual o violación. Y luego aquí tenemos los impactos, ¿no? Aislamiento, daño a la reputación, daño físico, depresión, invasión a privacidad, pérdida de empleo y educación. Tenemos otra, que es el Women Media Center con la Soraya Achimali, que ha hecho este trabajo que me parece muy interesante, que se aplica al contexto americano. En el sentido que aquí tenemos, bueno, el acoso online y tenemos las tácticas, ¿no? El doxing, las amenazas de violación o de te voy a matar, los ataques por mobs, etc. Tenemos temas legales, es decir, en Estados Unidos, pues sí que hay leyes, ¿no? Que regulan el tema de la difamación, que regulan lo de identificar si esto de verdad es una amenaza real que se puede transformar en lo que dicen que va a ser, lo de robar la identidad, etc. Y entonces, obviamente, esa rueda de temas legales varía según cada país y aunque exista en países, no quiere decir que se aplique. O sea, una cosa la ley y otra cosa que se aplique y que se aplique bien, ¿no? Y luego tenemos otra vez el impacto, ¿no? Las consecuencias a nivel salud, a nivel seguridad, a nivel posibilidades de encontrar empleo, a nivel de poder expresarte, unirte, etc. Y otra más. Esa es la última, me pareció también muy interesante porque fue diseñada por personas que han sido objeto, ¿no? De este tipo de ataques, que ellas lo que intentaron era retomar esta idea de la wheel of control, las ruedas de control, y ver un poco para ellas qué significa o cómo lo vivieron, ¿no? Entonces, eso eran las estrategias que salían más a menudo, ¿no? Y que empezaban, pues, los problemas. Y aquí ponen un poco las tipologías de las estrategias, cómo lo están haciendo y todo eso. Solo recordar que esta presentación estará colgada, que todos los enlaces están en el pad, etc. ¿Me miráis el tiempo? Bueno, había que hacerlo, ¿no? Es que en un momento hay que hacerlo. Bueno, ahora ya hemos hablado de las tipologías de violencia contra las mujeres. Y obviamente lo más importante es decir que lo online y lo offline es un continuo. O sea, ahí no hay separación. O sea, hoy en día, ¿quién puede vivir sin usar las tecnologías de información y comunicación de manera... todo el tiempo? O sea, para el trabajo, o sea, para el ocio, o sea, para las relaciones sociales, o sea, para lo que sea, los estamos usando todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas de estas mujeres explican lo que les pasa y les dicen ¡Ay, pero cierra la computadora! O sea, tú apaga tu cuenta, o sea, no es para tanto, ¿no? La gente no acaba de entender. Si no has sido el sujeto de este tipo de ataque, cuesta mucho que la gente entienda que es un continuo, ¿no? Y que lo que está pasando en la vida física repercuta online y online repercuta en tu salud, en tu bienestar, en tu capacidad de decir ¡Esto me está pasando! ¡Me está pasando de verdad! Esa es otra estrategia, ¿no? De los acosadores, hacerte dudar de tu propia realidad, de tu propia historia, ¿no? Eso es muy problemático. Luego, como habéis podido ver, hay muchas definiciones, muchas tipologías. Puede ser confuso, pero en todo caso no lo es tanto, ¿no? O sea, que finalmente las estrategias que usan los motherfuckers alrededor del mundo son bastante similares porque tampoco son tan ingeniosos, ¿no? O tan creativos, eso lo quiero decir. Pero tenemos dos paradigmas fundamentales en la manera de interpretar lo que es ciberacoso. Uno, que no digo que Daniel Citrón diga que sea así. Ella explica que una de las definiciones del ciberacoso es que se quiere hacer daño de manera intencional que está, y ese daño se hace por online speech, ¿no? O sea, speech es discurso, escrito o hablado, pero es discurso, ¿vale? Si hablamos de online speech, estamos hablando de freedom of expression, ¿no? O sea, son dos cosas que van juntas. Y que tiene un componente un poco persistente, o sea, no puede ser una vez y punto, aunque sí se puede hacer mucho daño con una sola vez, pero bueno, ella dice que el ciberacoso tiene estas características. La otra perspectiva que me parece muy interesante, que es la de Sarah Young, que es una superperiodista tecnofeminista que está en Estados Unidos, que ha escrito un libro que os recomiendo mucho que se llama Internet de la basura, de Internet of Garbage, dice que actualmente cuando se mira al ciberacoso se suele pensar el ciberacoso en dos maneras, o el contenido, speech, o comportamientos, behavior, ¿no? Y dice que actualmente en Estados Unidos y en muchos países nórdicos, occidentales, están haciendo el foco en el speech, en el contenido, ¿vale? Del ciberacoso. Y eso lo que acaba es decir, vale, en una punta del espectrum tenemos a alguien que te dice algo ofensivo o que te molesta, ¿vale? Y en el otro tenemos la gente que te amenaza de muerte o de violación, ¿no? Eso es el espectrum que la gente ve, ¿no? Y ahí la gente intenta decir, vale, ¿a dónde vamos a legiferar, no? Y ahí nos perdemos en ese tema de los derechos civiles, el free speech, ¿no? El freedom of expression. Y ahí es a donde acabamos diciendo, no, feministas, ¿queréis reducir el freedom of expression en Internet? Sois lo puto peor, ¿no? Y lo que dice, ¿no? ¿Cuál es la línea entre comentarios y un peligro inminente? ¿Cuál es la línea entre un chiste y una amenaza de verdad? Y ya lo que propone, y me parece muy interesante, es que empecemos a mirar el ciberacoso en relación a las actitudes, el behavior, el comportamiento, ¿no? Porque dice que si empiezas a mirarlo por ahí, pues lo que te encuentras es un flame, ¿no? El espectrum es un flame en la noche, ¿no? En el Facebook de peña que se le va la olla y todo eso. O en el otro punto, pues los números de seguridad social y las fotos íntimas que empiezan a liquear, el tema de mandar un equipo SWAT a tu casa, el tema de atacarte en la vida real, etc. Entonces ella propone de cambiar el paradigma y en vez de enfocarnos en el free speech o en el speech, de enfocarnos en el comportamiento y el behavior. Y me parece que tiene razón. Además, propone otras cosas, ¿no? Ella tiene una reflexión muy interesante de decir, ¿os acordáis? Al inicio de Internet y todo eso, surgió el problema del spam. El spam y el malware. El spam, cuando empezó al inicio, la peña no sabía qué hacer con él. Y de hecho, al inicio, cuando empezó a salir así como un negocio de spam y de peña mandando publicidad, ¿no? Para venderte, yo qué sé. Claro, la peña que pensaba que hay que hacer del lado servidor o del lado cliente era como, ah, estamos censurando el freedom of expression. O sea, la gente tenía esos debates en la comunidad. Meter un filtro anti-spam es censurar, ¿no? La libertad de expresión. No podemos hacerlo. Y pasaba un poco lo mismo con el malware. Porque la información quiere ser libre, ¿no? También tenemos ese paradigma. Pero, joder, no podríamos vivir si recibiéramos todo el spam que hay actualmente, ¿no? Se calcula que hay 50 o 60% de todos los correos en el mundo es spam. Pues hemos desarrollado software, filtros, ¿no? Hemos pensado mecanismos, hemos desarrollado normativas y códigos sociales. Hemos creado formas de autorregulación. O sea, que hoy en día nos movemos en internet, hay un buen spam, pero tampoco lo sentimos tanto, ¿no? Nos llega la bandeja el correo indeseado, alguna vez un correo de alguien que sí queríamos recibir acaba allí. Eso es un poco lo que estamos, ¿no? Con el malware pasa un poco lo mismo, ¿no? Con el firewall o virus y todo eso. Entonces, ella propone de que rescatemos un poco esa historia de cómo lo hicimos y ver si podemos aplicar, ¿no? Algunas de estas lógicas al online harassment, a todo ese rum, 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 de en cuanto publicas algo, ¡eh, tu puta guarra fea! Mira, ¿sabe qué? Te voy a meter un filtro. Entonces, ella dice, bueno, no está tan interesada en encontrar soluciones legales porque no cree mucho en la creación de autoridad, ¿no? Con lo polis y todo eso, que sean capaces de poder, ¿no? Legiferar sobre estas temáticas, pero dice que hay mucho esfuerzo que se podría desarrollar del lado de pensar esos filtros, de pensar esas interfaces empáticas. Y también la otra cosa que propone es que las comunidades se tomen las riendas de sus comunidades, en el sentido de... Hay un juego multiplayer que se llama The League of Legends, que lo juegan millones de personas. Y desde hace un par de años, bueno, había mucho acoso, mucha violencia de género en la plataforma y todo eso. Y al final, ellos también reconocen que cada vez hay más tías que juegan y entonces tampoco las queremos perder todas, ¿no? Porque generalmente ellos se ponen las pilas por temas económicos. Entonces, desarrollaron una metodología. La gente que lo produce se llama The Riot Games y la metodología fue como crear que la propia comunidad de jugadores empiecen a tener sus procesos de social justice transformative, transformative social justice, en la cual los propios jugadores pues cogen el axol y dicen, mira, tío, te estás pasando mil, ¿sabes? Te quedas sin tus espadas mágicas durante X tiempo. Lo siento, no soy en la gamer, pero me imagino que es una cosa así. Y lo que dicen es que han conseguido reducir mucho las situaciones de acoso y violencia de género. Ahora, no han publicado el estudio. O sea, yo solamente he leído Peña hablar de esto y he leído artículos que ellos habían publicado, pero aún no han publicado nada así como muy palpable. Pero de todos modos me parece interesante que la comunidad misma se tome en mano de la misma manera de que si ves una situación de acoso o de violencia, es importante que la gente en la lista de correo diga, eh, tú, ¿sabes? Y no se calle, no deje que la situación pase. Vale, seguimos. Entonces, cuando hablamos de violencia contra las mujeres amplificada o mediada por las tecnologías, estamos hablando de impactos diferentes privilegios y de privilegios. ¡Uh! Privilegios. ¿Cuánto me queda? ¡Wow! Cinco minutos. Vale, vale. Voy a ir rápido. Privilegios y poder. Entonces, la experiencia del acoso para cada persona es vivida a nivel subjetivo corporal. ¿Vale? Lo que decía antes, lo online y lo offline son un continuo, ¿no? Y tú tienes secuelas físicas y mentales de lo que te está pasando. Y es muy subjetivo y muy personal. Se está dividido también a nivel social y cultural. ¿Cómo lo ven las otras? ¿Cómo te lo transmiten? ¿Qué redes te apoyan? ¿Cómo te van a tratar si te ha pasado tal situación? No es lo mismo que te acusen de blasfemia aquí en Barcelona de que te acusen en Pakistán, ¿no? Entonces, ahí hay un componente que es social y cultural. ¿Qué no un componente político y legal? Político y legal por dos motivos. Por una parte, porque el código es ley y el código ya sabemos que lo desarrolla en las plataformas de las cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, si tú haces una interfaz que funciona de tal manera donde el botón está así, donde no hay un botón de denuncia contenido, por ejemplo, el botón de denuncia contenido es una cosa que se ha ganado, ¿no? en los últimos años, pero antes no existía, por ejemplo. Bueno, pues por una parte el código es ley, pero por otra parte las instancias legales son generalmente violentas y patriarcales. Entonces, si vas a necesitar la poli, no todo el mundo va a ir a poder hablar con la poli. Y muy a menudo, si iremos a hablar a la poli, nos dirán, ¿qué va a pagar el ordenador? O te dirán, ¿qué es Twitter? ¿No? Algo así. Y luego, la última capa de esa experiencia es mediática, narrativa. O sea, los imaginarios se cuentan y las profecías se siguen autocumpliendo, ¿no? Entonces, si seguimos pensando que Internet es así y no podemos hacerle nada y es lo que hay, y pues sí, es así, hay mucha violencia y ¡bu! ¿sabes? Pues claro que se va a seguir cumpliendo, ¿no? Y así vamos. Y las otras cosas que los factores que median estas experiencias tienen que ver con el consentimiento y eso es una cosa muy importante para las feministas, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento y que entendemos ese consentimiento es cuando podemos crear nuestra autonomía, nuestro empoderamiento, pero muy a menudo en nuestra relación con las tecnologías, cómo las usamos o qué tecnologías estamos obligadas de usar y no hay consentimiento, estamos obligadas de usar algunas o lo que sea o no entendemos lo que está pasando a crear un servicio ahí. Está el tema del poder y los privilegios, es decir, ¿cuáles son las opciones de las personas, ¿no? que son sujetas a esas violencias, ¿cuál es su grado de autonomía? Y finalmente, ¿cuál es el nivel de impacto, ¿no? que estas violencias han tenido en todo lo anterior? Vale, ¿quiénes son los focals? Vamos a acabar con esto. Entonces, los focals, pues ¿quiénes son? ¡Los trolls! Bien, vale, pues los trolls, eh, es lo que diría, o sea, hay trolls guays, o sea, en el sentido que los trolls es un habitante del ciberespacio y el troll está ahí para enojar, molestar y decir, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? y entonces a veces viene muy bien para entender por qué nos estamos estableciendo esta regla, si tienen sentido, o sea, a veces son útiles y han sido muy útiles para el desarrollo y la construcción de internet, pero yo estoy hablando de los machi trolls. Entonces, no voy a meterme mucho porque creo que hemos hablado bastante, pero sí sabemos de los pocos estudios que se han hecho que generalmente son gente que se siente muy sola, ¿vale? entonces que tampoco tienen tanta red así como real y el otro tema es que suelen ser personalidad sadística, o sea, que disfrutan haciendo generar daño y rollo a la gente, ¿no? Entonces eso está bien saberlo porque está bien conocer tu enemigo y está bien como que hagamos tipologías de qué tipos de trolls estamos actuando porque algunos se pueden salvar y algunos son insalvables y en ese sentido recomiendo mucho la temporada 19 la del año pasado de South Park porque creo que sinceramente ha sido el mejor análisis político del ciberacoso que ha habido en muchos sitios y de por qué hemos acabado con puto Trump en la Casa Blanca entonces si no lo habéis visto pues sí, siguen emitiendo y la temporada 19 es mortal ¿Quiénes son los fuckers? Pues sí, no, las autoridades y los gobiernos no iba a ser menos ¿cómo? Entonces aquí pues tenemos otros casos ¿no? de Take Back the Tech que explican ejemplos de una abogada en Filipinas de una defensora de derechos humanos de que cuando estuvo en esa situación y buscó el amparo o la protección de las autoridades pues no recibió ninguna ¿no? Entonces eso obviamente ¿por qué? porque hay corrupción en los sistemas legales porque hay una falta de voluntad porque es un sistema patriarcal diseñado por y por ellos todo el tema de la clase castanicidad o sea la interseccionalidad ¿no? que nos atraviesa en relación al impacto de estas violencias y nuestra capacidad de poder hacer algo al respeto ¿no? Entonces aquí están y las empresas otros fuckers entonces acabo con esto y hago un énfasis ¿vale? Esto es dice ¿os acordáis cuando en internet nadie sabía que estábamos? ¿no? es una viñeta que salió en el 93 en New York Times que era un perro conectado a internet y decía hostia en internet nadie sabía que soy un perro ¿no? o una perra y era súper guay porque nos daba toda esa posibilidad de reinventarnos y crear nuevas identidades y tal eso se ha perdido se ha perdido se ha perdido se ha perdido entonces ahora claro estamos en esa tensión entre esto y las identidades contextuales y quiero hablar solo de las empresas para acabar porque puede ser una parte de la violencia contra mujeres que pensamos menos y en la cual estamos todas y en las cuales puede ser si podemos hacer algo vale aquí quería enseñar unas imágenes básicamente quiero hablar de unas iniciativas que se llaman chupadados en Brasil había puesto las páginas web chupadados el lado oscuro de nuestras masquetas tecnológicas y aquí tenemos un súper investigación que se hicieron sobre las menstruales ¿quién usa una menstrual aquí? solo una persona me cuesta querérmelo vale ¿cómo convertir tu menstruación en dinero para los demás? ¿vale? lo que explican es hacer un análisis ¿no? de los términos de servicio de los modelos de negocio de lo abierto de lo cerrado ¿qué coño hace esta peña con todos estos datos ¿no? sobre nuestros fluidos nuestra sexualidad nuestros orgasmos nuestra fertilidad y todo eso pues hacen un montón de cosas y esas cosas no trabajan a nuestro favor y voy a explicar y aquí ya estoy haciendo como super rápido ¿cuál es? ¿cuál es? no, lo tenías aquí he puesto aquí artículos muy fascinantes de la Florencia Glorman la Graciela y tal es lo que se llama ahora data balance entonces ¿qué es la vigilancia de los cuerpos de las mujeres y las mujeres hoy en día usando este tipo de servicios pero también otros por una parte estamos en una situación en la cual no hay consentimiento por mucho que hayamos pillado el servicio no hemos leído los términos no los hemos entendido no saben lo que implican etcétera tiene unas proporciones mucho más amplias o sea no se enfoca a un pequeño grupo como sería la vigilancia panóptica ¿no? que se enfoca ahí en el grupo carcelario o lo que sea sino es mucho más global tiene una ubicación de los datos y los colectores y los analistas que es muy remueta y menos visible entonces ¿qué pasa? hoy en día tú colectas datos ¿no? no todas producimos datos algunos colectan esos datos y hacen negocio con ellos y unos menos pocos consiguen ser capaces de analizar lo que significan esos datos son ellos que se pueden empoderar es decir si tú te quieres empoderar con la producción de datos tú tienes que tener en tus manos no solamente estos datos pero la capacidad de analizarlos y ahí puedes generar transformación social en relación a esos datos ahora mismo nosotros producimos los datos y te lo regalamos en unas empresas de mi hierba yo soy la chula de Don Estet luego la temporalidad de la nueva vigilancia es continua es omnipresente y cubre las ocurrencias pasadas presentes y futura de los datos es decir hoy en día pues no pasa nada eres joven saludable tal un día te harás más mayor un día pedirás el seguro sanitas de no sé qué y un día alguien les venderá los datos y dirán no esta tiene cáncer de ovarios no le des nada estoy haciendo como un resumen muy tal pero esto está pasando va a pasar cada vez más y nosotras somos parte de la ecuación de esta problemática luego la otra característica es acontextual y supervisa poblaciones enteras en lugar de individuos entonces lo importante es que es descriptiva se está monitoreando ahora es predictiva o sea ya está imaginando cómo va a ser el crimen o los ataques en tal barrio los software de predicción que usa la policía hoy en día en base a la colecta de datos y además ya prescribe quién podrá tener acceso a esto o a lo otro según qué perfil o qué categoría obviamente eso deja en muy mala situación en general las mujeres las minorías sexuales etcétera etcétera y pero al mismo tiempo Florencia Goldsman nuestra compañera dice que la violencia contra mujeres en ambientes digitales no justifica la violencia masiva ni el control extendido sobre los cuerpos y los contenidos relacionados en internet y ya hemos acabado no hay una más y aquí ya llegamos a lo guay que son las soluciones entonces aquí solamente he puesto una pequeña captura de todas las iniciativas de compañeras que están trabajando esos temas desde varios ángulos para reducir para primero mapear visibilizar la violencia contra mujeres encontrar maneras de contrarrestarla mitigarla o incluso anularla según los contextos en los cuales están y entonces pues yo solamente quería acabar con con estas compañeras y ya pasárselo a Inés solo contarles que este escenario dice Alex es verdad en Argentina el gobierno de una provincia acaba de hacer un contrato con Microsoft para a través de Big Data saber que poblaciones van a tener embarazo adolescente predictivo a través de Big Data y las chicas ¿Preguntas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Se ha dado el facción? Hola moltes gràcies per l'exposición m'ha agradat molt jo tinc una pregunta que hola estic aquí al fons el tema de pornovenjança jo avui precisament m'estava mirant la pàgina de Teipac de Tec perquè jo estic treballant en una associació que és membre a Pangea que és membre de l'associació per la comunicació progressiva i hi havia una reflexió sobre el mal ús del tema de pornovenjança m'agradaria que parlis una mica d'això perquè darrerament s'ha parlat bastant del tema del pornovenjança per tot un mogolló que hi ha a la Guàrdia Urbana de Barcelona bastant complicadillo justifica ah ho ha fet perquè estava cabrejat i es volia vengar i ha sigut com un golpe de tal i no es va donar compte ja està com una mica donant una mica d'excusa al que ho ha fet però també molt sovint també es fa per modius que no són vengança que poden ser fecomercio o també al pornovengança estarían totes les situacions en les quals posen cámaras a llocs que tu no saps a les duches de les dones acaba de pasar ahora en un cuartel militar que se han encontrado una trama de unas mujeres en la ducha todo de cámaras de un supercapo militar bueno lo acabo de leer esta semana o sea que el pornovengança es más bien de estoy sin tu consentimiento poniendo en lo público por razones lucrativas o de chantaje que puede ser también a nivel personal para que te quedes en la relación o lo que sea o para hacerte pasar un mal trago o lo que sea pero que ribens porn como lo acota primero que había una intencionalidad de porno lo que no es verdad y segundo como ya justifica de que bueno tal vez fue por yo que sé amor romántico ¿no? ¿Y el término adecuado? ¿Non consensual sharing of contents o algo así? o sea sí pero igualmente incluso las feministas que critican esta terminología lo acaban usando ¿no? para que nos entendamos ¿no? porque como los medias lo usan las instituciones lo usan la poli es lo que entiende pues eso ¿hay más preguntas? muchas gracias por la presentación porque he venido casi sin saber que llevarle y venga corre que empieza la verdad la verdad que ha sido bastante guay mi pregunta es así hablando rápido es si de alguna manera podemos coger el pack entero y llevarnos adentro en mi empresa en la empresa de ella de todos porque como decías antes esperaba aquí ver un montón de tíos nunca hay tíos excepto con respeto los que han venido que creo que eran tres y dos de la organización ¿no? entonces digamos un poco que si Mahoma no va a la montaña ¿cómo os llevamos como montaña a ellos? ¿no? si vosotras mismas o otra organización está abierta a hacer como digamos por sistema igual que yo por ejemplo tengo mis riesgos laborales tengo también estos riesgos entonces ¿de qué forma se puede sistematizar anualmente en el ambiente laboral? vale eso es una pregunta voy a hacer una primera respuesta para que podamos seguir y luego podríamos tener más debate sobre esta temática ¿vale? pero sí que ahora por ejemplo se ha puesto un poco de moda en Estados Unidos y esos ambientes de hacer talleres para aliados es decir ¿cómo puedes ser un buen aliado de la causa feminista y ser capaz de entender lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer porque a veces ¿no? el infierno está pavado de buenas intenciones y muy a menudo los tíos que quieren ayudar pues lo hacen fatal ¿no? por ejemplo entonces se está popularizando lo de taller de aliados ¿no? no quita que de todos modos lo que es este tipo de violencias así como de súper alta intensidad y todo eso el peso grueso sigue recayendo en las mujeres y las personas que son sujetos de estas violencias y eso es un muy coñazo yo odio la campaña E4She la campaña esta de la ONU ¿no? de los hombres hacen una fotografía y dicen no la violencia de género no mola nada y yo digo E4Sheet o sea tú cógete un parte de la mierda o sea si tú ves una situación de mierda cómetela tú o sea yo no me ocupo ¿sabes? y tú seas un buen aliado y habla con el machitrol de mierda y intenta encontrar una solución con él ¿sabes? entonces yo soy más de E4Sheet ¿de qué E4Sheet? pero sí podríamos hablar más de este tema luego porque sí que están saliendo iniciativas un poco interesantes pero luego claro que da palo ¿no? como feminista decir ahora voy a hacer un taller de aliado para explicarte y educarte de cómo hay que hacer las cosas pero algunas lo están haciendo y algunas están teniendo así como resultados interesantes por lo menos en lo que son ambientes de entorno tech ¿no? de empresas como esta o de comunidades de desarrollo o lo que sea están consiguiendo mover las cosas un poquito gracias entonces ¿os parece bien? seguimos con Ines y luego Anamu y luego podemos seguir ¡bué! voy a conectar ahora gracias 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 y se puede buscar el llamamiento, se me ha dado lo que es arte personal.